Dios y patria, raíz de los hechos violentos presentados el día de ayer 28 de junio del 2023 en zona centro de la capital araucana, posterior a estos, se hizo viral en redes sociales un contenido donde supuestamente el grupo delincuencial Tren de Aragua lanza amenazas directas contra algunas personas de la región. Una vez se evidenciada esta situación, nuestros grupos de inteligencia e investigación criminal adelantaron labores obteniendo como resultado desvirtuar esta información. Es totalmente falsa. Desde el comando del departamento de policía Arauca seguimos trabajando por la seguridad y tranquilidad de sus habitantes. Policía Nacional, Dios y patria.